Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con Alex Salbon, porque Alex Salbon recibe su alta hospitalaria luego de ser operado por apendicitis y bueno, como sabemos el piloto británico tailandés, piloto oficial del equipo Williams es dado de alta del hospital de Milán en el que estaba ingresado desde el reciente día sábado luego de complicaciones con su apendicectomía según el medio británico BBC y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos finalmente el piloto británico tailandés Alex Salbon salió de alta del hospital de Milán este martes por la tarde y vuelve a su hogar precisamente en Mónaco recordemos que en Mónaco viven la gran mayoría de los pilotos de Fórmula 1 tanto actuales como antiguos para su recuperación según informa el medio británico BBC bueno, intentará cortar los máximos plazos para regresar con fuerza a la Fórmula 1 para el Gran Premio Singapur que será del fin de semana entre el 30 de septiembre y 2 de octubre y bueno, como sabemos el piloto británico tailandés sufría de apendicitis antes de la tercera sesión de entrenamiento libres del reciente Gran Premio de Italia el sábado por la mañana dejó su asiento al neilandés Nick Debris que terminó en el noveno puesto en el reciente Gran Premio de Monza y se marchó rumbo al hospital para ser tratado el lunes su escudería, o sea el equipo Williams, anunció a través de un comunicado oficial que el piloto británico tailandés había sufrido complicaciones que provocaron una insuficiencia respiratoria luego de la operación lo que hizo que el piloto oficial del equipo Williams tuviera que ser reintubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos y bueno, tras el diagnóstico de apendicitis de Alex Salvo en la mañana del sábado 10 de septiembre fue ingresado en el hospital San Gerardo para recibir tratamiento allí fue sometido con éxito a una cirugía laparostópica el sábado al mediodía eso publicaron los del equipo domicilado en Grove en ese comunicado y bueno, luego de mejorar su estado de salud durante la noche el AUC fue trasladado nuevamente a una sala de cuidados generales ya en el día del domingo y bueno, tras la cirugía Alex sufrió complicaciones anestésicas posoperatorias inesperadas que provocaron una insuficiencia respiratoria una complicación conocida pero poco común se le volvió a intubar y se trasladó a cuidados intensivos eso es lo que explicaban desde el equipo inglés y bueno, según el medio británico BBC el piloto oficial del equipo Williams ya salió del hospital y bueno, una buena noticia porque una buena noticia ya que tres días después regresa a su hogar como yo ya dije, en Mónaco para descansar y ponerse a punto como objetivo del fin de semana del siguiente Gran Premio Singapur del que ya faltan 17 días restantes y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera, chao